Música Hasta el 17 de octubre se llevará adelante una nueva edición de la Olimpiada Universitaria que organiza la Dirección de Deportes, en la que se competirá en 8 disciplinas individuales y en 8 por equipo. Hoy iniciamos las 34. Olimpiadas Universitarias, la cual agrupan 8 disciplinas individuales y 8 disciplinas en equipo. Las Olimpiadas Universitarias se desarrollan del 26 de septiembre al 14 de octubre si las condiciones climáticas nos acompañan. Participan todas las unidades académicas a través de los centros de estudiantes que son los que se encargan de confeccionar la lista de buena fe, inscribir a los equipos, estar acompañando a sus representantes en estas competencias. Tenemos aproximadamente estimado entre 3.500 y 4.000 personas, o sea, los chicos que van a participar de estas Olimpiadas que iniciaron. La Reserva Patrimonial del Museo de Antropología y del Instituto de Antropología de Córdoba cuenta con más de 200.000 piezas arqueológicas. Buena parte de ellas ya se puede disfrutar a través de su guía, un repositorio digital en el que se encuentran fotografías de los objetos de las colecciones, audios y otros documentos. Las piezas provienen principalmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca y Chubut y también de países de Sudamérica.